Se llevará a cabo la fecha 41 de la Liga Municipal de Baloncesto Femenil este domingo a celebrarse en las instalaciones de la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa. La jornada inicia a las 11 de la mañana en la cancha del Auditorio de la Deportiva con el encuentro de Lugmar contra Tunesquad en la categoría Pásara de la Menor. Para las 12 en un partido amistoso se enfrentarán Lugmar de la categoría Máster contra Lugmar de la categoría Primera Fuerza. Pasando a la cancha femenil en otro partido amistoso chocarán los equipos de Rubios de la categoría Máster contra Gacelas B de la categoría Primera Fuerza, partido pactado para las 11.45. Para concluir esta fecha se enfrentarán a la 1 de la tarde en la fase de semifinales Gacelas contra Alexis en la categoría Primera Fuerza. Con información de Fabián Luján, MB Deportes.